Esta canción la grabó Cristian Castro Voy a interpretarla nomás por el acompañamiento de nuestro Abraham que toca una guitarra preciosa y se me antojó cantarla así más inmediatamente Con todo gusto para ustedes, Agua Nueva Como suelo ver tu cuerpo desmayado por tu anillo sobre mi amor y tu pelo gris de cielo entre membras despeinadas De madrugada, si consigo ser tu dueño, Agua Nueva va naciendo de mi cuerpo Y en mi sueño te poseo y recorro tus mentones más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí A salvarte de morir Ven conmigo a refrescarte de Agua Nueva y seguir Cumple mis sueños y mis deseos Ven a quemarte junto a mí A mis caras de vivir Que aquí tengo para ti Agua Nueva que hay en mí De madrugada, si consigo ser tu dueño, Agua Nueva va naciendo de mi cuerpo Agua Nueva que hay en mí Y en mi sueño te poseo y recorro tus rincones más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí Ven a quedarte junto a mí A salvarte de morir Ven conmigo a refrescarte de Agua Nueva y ser feliz Cumple mis sueños Cumple mis sueños y mis deseos Ven a quemarte junto a mí A mis caras de vivir Que aquí tengo para ti Agua Nueva que hay en mí 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 Gracias, gracias, muchas gracias